Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo saber qué Windows tengo en mi laptop HP. Capítulo 1. Cómo saber qué Windows tengo en mi laptop HP desde configuración. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa Acerca. Pulsa en Acerca de tu PC. En la ventana de configuración, verás tu versión de Windows en la línea edición ubicada en Especificaciones de Windows. Capítulo 2. Cómo saber qué Windows tengo en mi laptop HP desde símbolo del sistema. Lo primero es en el buscador Ingresar CEMD. Abre la consola del símbolo del sistema. En la terminal, ejecuta el comando Winver. Cuando presiones Enter, verás la versión del sistema. Capítulo 3. Cómo saber qué Windows tengo en mi laptop HP desde PowerShell. Iniciarás abriendo PowerShell desde el buscador. Ahora, ejecuta el comando Winver. Presiona Enter. Verás tu versión del sistema operativo. Capítulo 4. Cómo saber qué Windows tengo en mi laptop HP con comando. Para iniciar en el cuadro de búsqueda, ingresa Winver. Pulsa sobre el comando. En la ventana emergente encuentras la versión usada de Windows. Capítulo 5. Cómo saber qué Windows tengo en mi laptop HP desde información del sistema. Para comenzar, en el cuadro de búsqueda vas a ingresar MS Info 32. Abre la información del sistema. En esta ventana puedes encontrar la versión de Windows en la línea Nombre del S.O. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.